¡Suscríbete al canal! De lo que vi, de conforme tenía encarrilado el equipo, el partido, el Valencia y sobre todo de la sensación final de caimiento en la afición, en la figura de Jukic, la sensación de inseguridad y de temor, incluso te diría que transmite la plantilla y de falta de confianza. Y bueno, más allá de los números, que no son buenos, es evidente, pero que podría ser irrevertible una situación, teniendo en cuenta además que hay un calendario bastante propicio, Paco, pero es la sensación, escuchando a Jukic antes y después del partido, ese discurso de no saber, de identificar los fallos, de hacer bien ese diagnóstico, pero de no dar con la tecla, como él mismo da, y eso me preocupa y veo a un jugador también sin alma y sin confianza y con mucho nervio, es redundar un poco en lo que decíais, pero al mínimo contrapié es incapaz de levantar la cabeza este Valencia. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, en Sevilla dicen lo mismo, que Pepe Mel no da con la tecla, bueno, en Sevilla, los del Betis hoy están con el agua al cuello, pero los del Sevilla tampoco están para mucha broma, porque ayer el Madrid les metió siete. Sí, con Emery en el banquillo, metes tres goles en el Bernabéu y dices, pues por lo menos empatarás, ¿no? Están metidos siete. Hombre, la primera gran debacle emerista fue un 4-2, marcaste dos goles en el Bernabéu pero te metieron cuatro y el Madrid acabó con nueve jugadores. Repasaba yo antes, el Sevilla lleva 24 goles en contra, en diez partidos, son dos goles y medio por partido. Ah, el Valencia lleva 17, 19, son casi una media de dos goles por partido y así es imposible a llegar a… Es que además la sensación es de que con nada te meten goles. Te meten goles. Ayer el Almería, si no me equivoco, remató los dos goles en la segunda parte y un remate de cabeza en la primera. Pero bueno, no sé, hay muchas dudas. Vamos a cambiar un poquito de tema, que si no, luego dirán que hablas mucho del Valencia, a ti también. No, no, yo ya que estaba en Mestalla, quería dejar el… Sí, pues sí, el Levante que se ha ido hoy a Sevilla, ha viajado en el mismo día, es un poco la tónica habitual de este año en el Levante, un Levante que va sin Rubén, como ya comentábamos, un poco la pieza clave, pero evidentemente las molestias en la rodilla derecha del futbolista han hecho que se quedara fuera de esta lista y veíamos imágenes de la llegada del autobús del Levante. ¿Y por decirte ha estado ahí? Hombre, por supuesto, no había muchos medios más. Pero nosotros sí. Ahí estábamos. Una expedición del Levante que, como curiosidad te digo, evidentemente esas imágenes las tenemos porque no hemos podido viajar a Sevilla, ha sido recibida por Vicente Iborra, el exjugador Granota, que demuestra de alguna manera que, más allá de su salida, un poco precipitada al inicio de temporada, es un futbolista que es muy querido en el vestuario, que ha sido importante estas últimas temporadas y sigue sintiéndose Granota. Veíamos allá a la expedición, a David Navarro, que probablemente no, va a ser titular, formando pareja con Héctor Rodas. La duda la seguimos teniendo, te lo comentaba ayer, dos nombres propios. Más allá de la ausencia segura de Rubén en el 11, una de las dudas es ese hombre que veíamos, Iván Sichel, el austriaco, que ha arrastrado unas pequeñas molestias y otra de las dudas es Pedro López, al que veíamos ahí también en imágenes. Juan Fran también por ahí, ¿no? Sí, Juan Fran será titular, seguro, además con Nikos, Carampelas fuera de la convocatoria, se han quedado fuera de la convocatoria. Nikos, Ángel, Gómez, futbolistas que son habituales. Al final juegan los de la tierra. Sí, en defensa sobre todo, en la defensa es valenciana siempre, Paco. El medio centro es africano y a partir de ahí ya sí que hay un poco el batimurrillo. Hacemos la ONU. Sí, Xumetra que está teniendo muchos minutos, será titular, será titular el zar también después del partidazo que se marcó el otro día contra el español, ahí veíamos a Xumetra y la gran duda ya te digo si va a ser Iván Sichel titular o Pinto el portugués en esa zona de media punta. Yo lo que te digo, Paco, es que me preocupa el momento que vive el Betis, aunque pueda parecer que podría llegar a ser un momento ideal para, como dice el dicho, pescar en río revuelto, pero la necesidad del Betis de un equipo que creo que está capacitado para hacer mucho más de lo que está haciendo, me da miedo. Me da miedo, creo que el Levante lo va a pasar mal. Eso sí, vamos a ver un partido, ya te lo anticipo, donde el Betis va a tener posesión, donde va a atacar, donde va a generar peligro y el Levante agazapado esperando la oportunidad, principalmente de Babá, un futbolista muy señalado y muy criticado en Sevilla por su etapa en el rival del Betis, en el Sevilla, pero un jugador que allí nunca se han tomado en serio, casi irá el Pito en Río y hoy ya lo veréis, a Capanreo se le recibirá con pitos, con la guasa habitual, pero a Babá se le va a tomar a Pito en Río, ya veis, y yo creo que eso va a hacer que el futbolista tenga más ganas. En Sevilla la guasa y el cachondeo forman parte casi de la, bueno, por lo menos del tópico, de la idiosincrasia andaluza, además llega Caparrós, que es un técnico que además no solo se esconde, sino que saca pecho y... Nos recordaba Paco Gamero en radio, nuestro compañero de Sevilla, la última visita de Capanreo con el Mallorca coincidió unos días después de que el Sevilla le metiera cinco goles al Betis, pues nada, no entró así cabizbajo, disimulando, no entró saludando. Cuando le pitaban, abrió los cinco dedos y les dijo, bueno, se han metido cinco en el Pizjuán, además fue una salida meteórica del Sevilla. Bueno, ¿cómo le ha ido al Levante en la última visita al campo del Betis? Mal, porque precisamente fue un partido donde los béticos dominaron con claridad, además desde bien pronto se anticipó en una jugada extrañísima para lo que es el Levante, te ves, córner a favor, te pillan a la contra, que pocas veces le ha pasado en las cuatro últimas temporadas al Levante. Era Castro, Rubén Castro y el gol de Campbell. De Campbell, repasaba yo los onces de ese partido, sobre todo por el... Munúa. Roger, muchos futbolistas que no van a estar, incluso en Rubén, que ese día fue el titular, tampoco estará. Pero es que en el Betis, en el Betis, solo van a poder estar de titulares y no tengo claro que los dos sean titulares. Jordi Molina en la delantera y Nacho en el resto. Ni el goleador del primer gol como veíamos Campbell, porque no está en el Betis ya, tampoco está el portero Adrián, ni Rubén Pérez del medio centro, ni Nono, ni Rubén Castro que ahora está lesionado. O sea, va a ser un Betis que no tiene nada que ver con este Betis que veíamos en ese partido, que recuerdo un partido donde el Levante fue bastante inferior al Betis. Luego veremos imágenes de la temporada anterior. Va a depender, aunque parezca un poco simplista, del acierto que pueda tener el Betis y de conforme pasen los minutos. Entonces el guión en este partido, en el de la temporada anterior y en el de esta, va a ser prácticamente el mismo. Betis Martins ahí ese día salió de suplente, venía arrastrando unas molestias. Además era unas jornadas antes, unas semanas antes de que el nigeriano se fuera hacia Estados Unidos, que pegara la espantada. Y veíamos imágenes de Roger en una buena oportunidad, el futbolista de la cantera, de Torrent, que está cedido este año al Zaragoza. Pero te digo que ahora, porque ahora luego veremos imágenes también del partido de la temporada anterior, fueron partidos calcaos, un Levante aguantando. Porque es que además, quería recordar este partido, Paco, este es de la temporada 2011-2012. Este es el día que por primera vez en la historia, aunque fuera unos minutos, el Levante se pone líder de primera división. Era un sábado a las 4, jornada en 7, si no me equivoco. Juanlu, que volvía a un campo maldito para él porque estuvo 3-4 temporadas en las que prácticamente solo sumó 90 minutos en 3 temporadas, se quedó fuera semana tras semana, sin ficha, y mira si tenía ganas. Un Levante que empezó de manera espectacular con Jim, perdona, con Luis García, la temporada, con ese equipo casi que en recitas de memoria, con Javi Venta en lateral, con Ballesteros y Nano. Ese día jugaba del horno, no estaba Juanfranc. Ahí está Baldo, ¿no? En Baldo, esa línea de medias puntas con Baldo, con Barquero y con Juanlu, que ahí marcaba. Buen equipo, ¿eh? Y con el delantero, pues ese mismo equipo es el que dos jornadas después le mete un 0-3 al Villanreal en el Madrigal y esa semana ya sí que en solitario se mete líder de primera división. Pensábamos que era muy pasajero, ¿recuerdas Paco que hacíamos bromas? Sí, sí, sí. Yo digo, no ir a Europa, no ir a Europa, imposible y mira. Que te hubiese que cortar el pelo en público, en televisión. Y bueno, ahí yo creo que en ese inicio de temporada, bueno, todo cimentado también en la época anterior de Luis García, pero empieza a creerse en sus posibilidades el Levante. Vamos a ver si puede llegar también a ser un punto de inflexión en lo positivo, en pensar de verdad en poder estar en la zona alta. Si el Villanreal no gana o en este caso pierde, el Levante se podría llegar a meter a un punto de Champions League. Bueno, recordamos, estamos ya en la regla final del programa, hoy acaba la jornada, el viernes empieza la siguiente, bueno, esto es un cachonde, como dicen en Sevilla, un despropósito. Hoy juega el Villarreal, juega contra el Getafe, juega en el Madrigal. Suponemos que Jukic irá a ver el partido al Madrigal, para ver al rival con el que juega el domingo a las 12. Yo me parece mucho suponer. Bueno, pues... A lo mejor sería lo lógico. Sería lo lógico. Sería lo lógico. Pero viendo a Jukic, públicamente, ¿cómo se expresa ahí en la situación anímica que está ahí? Yo creo que no va a querer más focos, no va a querer llamar la atención. Ya, ya, ya. Yo sé que lo lógico sería estar allí. Su obligación es ir a ver el partido. Vamos, puede estar apocado, pero no puede ya, digamos, dimitir de sus responsabilidades básicas. Es ver a tu rival que juega a 60 kilómetros esta noche. Sí, y que vamos a ver, porque el Getafe ha hecho uno de los mejores inicios de las últimas temporadas. Con Luis García, por lo menos, era un equipo que acababa bien, pero que solía empezar mal. Un equipo raro, amor, fue un ambiente nulo en el campo. Las gradas no despiertan la pasión, hay muy poco público y, sin embargo, ahí está el Getafe. Sí, probablemente con un ambiente en torno al club con mucha tranquilidad, pero además con buenos futbolistas, ¿eh, Paco? Pedro León se está afianzando cada vez más en su importancia. Sarabia, el canterano del Real Madrid, es un futbolista muy interesante, jugando ahí en la media punta. Diego Castro va a ser un rival duro para el Valencia, más en la situación de... Hoy en día para el Valencia cualquier rival es duro. Sí, es verdad, pero la verdad es que sí, pero da igual reflexionar de la importancia del Getafe después de ver lo de ayer de Almería, es verdad. Hoy también juega el Elche contra el Athletic de Bilbao en el nuevo San Mames y el Levante juega frente al Betis. Mañana empieza la jornada con el derbi catalán, con el español-Barcelona. Sí. Y nada, y gira la rueda y el... Vamos a tener, si no me equivoco, 11 días seguidos de fútbol de liga, de 11, 10, desde un viernes al lunes de la semana siguiente. Todos los días, fútbol. Y la semana que viene tenemos Semana Europea. Sí, así es. Así que, bueno, pues estamos ya en la recta final también, por cierto, recordad, el domingo a las 12 en Paterna, duelo de filiales en segunda B. Ayer hubo jornada de liga, el Levante B empató en casa con el Olympique de Xativa, el Mestalla perdió 3-1 contra el Yagostera, y el domingo a las 12 Mestalla-Levante B. Así es, un derbi que el año pasado, si no recuerdo mal, acabó en victoria en Buñol para el Levante y acabó en 2-2 en Paterna. La temporada pasada, un Levante B que estaba muy fuerte con un gran equipo y que esta temporada es todo lo contrario. Solo ha ganado un partido, está último y, vamos a ver, creo que el favorito sin duda para esta temporada es el Valencia-Mestalla, que tampoco anda sobrado, pero ha empezado mejor. Ha empezado mejor. Domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva de Paterna. Vimos hace dos semanas el derbi femenino, este fin de semana el de filiales. También. El sábado por la mañana, por cierto, hay un duatlón en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, la semana previa a la celebración del Gran Premio de Motociclismo de la Comunidad Valenciana. Una prueba muy espectacular, un duatlón que es bicicleta y correr, no hay piscina, no hay agua, no hay mar, entonces no hay nada, no hay prueba de natación. Va a ser el sábado por la mañana en el circuito de Cheste, además hay para distintas categorías y va a ser una prueba muy interesante. Aquellos que quieran más información lo pueden encontrar a través de la página web de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. Curioso, debe ser bonita esa sensación de estar dando vueltas al circuito de Cheste con la bicicleta cuando aquellos van a los bolis de Fórmula 1, las motos a dos o trescientos kilómetros por hora. Hay mucha expectación, además hay participación de muchos atletas que vienen de fuera porque les motiva especialmente enfrentarse a la dificultad que supone correr en un circuito de velocidad. Es una de las novedades. Por cierto, te conto una curiosidad del Levante. ¿Tú te acuerdas de Mustafán Riga? Hombre, claro. Ese jugador que estuvo en el Levante, un poco alocado, haciendo buenos partidos pero luego muy excéntrico fuera del terreno de juego. Pegó varios tumbos, jugó en Inglaterra, en el Cartagena, hacía dos años que no tenía equipo. Se ha ido a la India. Ah, muy bien. Pero habrá que ver a ese Mustafán Riga en la India. Habrá que verlo, sí. Con esta de la cabecita. Félix Carballo, el exjugador del Levante, comentarista nuestro en radio y algún día espero que vengan por la tele, se va a la India porque está colaborando con la escuela de fútbol del Real Madrid y tienen que ir a la India. Así que no hay fronteras. Nos vamos ya. Nos vamos por hoy y por esta semana. Volveremos ya el lunes que viene. Mañana es fiesta, así que espero que disfruten del fin de semana y a ver si las cosas que les contamos el lunes son mejores que las que les hemos contado hoy. Gracias por su compañía, como siempre. Seguimos en la radio hasta las 5 de la tarde y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!